Muy buenas, concejal. Siguiendo con el panorama deportivo, hoy en Sanse se juega la fase de ascenso, hay un sorteo y, claro, el equipo tiene que hacer una serie de reformas para estar en Primera División de la Federación Española de Fútbol. El Ayuntamiento va a garantizar esas reformas, cambio de iluminación, cambio de césped y, en caso de que suba a Segunda División, la reforma sería muy superior. ¿También se harían esas reformas? Bueno, nosotros ya hemos mantenido una primera reunión con la directiva de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Básicamente, esas reformas afectarían a tres parámetros. Uno de ellos sería la capacidad de público del estadio, el segundo sería la iluminación y el tercero sería la actuación del campo para convertirlo en césped natural. Por supuesto que para nosotros en este momento serían sencillas la implementación, dado que ya el año pasado, como recordáis, para la eliminatoria de Copa del Rey que se jugó se implementó la iluminación. En ese sentido sería poco el coste y el proyecto a acometer. En segundo lugar, tenemos previsto la reposición del campo de césped artificial en el último trimestre del año, con lo que adelantaríamos y probablemente si hubiera que cambiarlo utilizaríamos el césped que hay actual para implantarlo y poder poner césped natural. Y la tercera, que es el tema de la grada, para poder conseguir el aforo necesario, es en donde tendríamos que ver cuál es la aportación y qué obras hay que acometer. Si sube el equipo, que hoy está a dos partidos, ¿el Ayuntamiento garantizaría todas las reformas que habría que hacer? Bien. Nosotros vamos a estar al lado del equipo, como ya le hemos transmitido. Creo que para la ciudad y para San Sebastián de los Reyes, para nuestro pueblo, es un hito importante. No solamente esta posibilidad de ascenso de la Unión Deportiva, sino también la posibilidad de ascenso de las chicas de balonmano, como sabéis, a la Liga Guerreras Iberdrola. Y vamos a estar siempre al lado de nuestros clubes, sin duda alguna. Otra cuestión, tema piscinas. ¿Cómo va a estar el precio en este verano? ¿Se va a aumentar? ¿Va a disminuir? Pues este verano prácticamente no tocamos los precios. Sabéis que el año pasado se hizo una bonificación. La prioridad es empadronados, porque como tenemos limitaciones de aforo, el especial interés es en atender a todos los empadronados. Por lo tanto, entre lo que eran los precios del 2019 y el 2021 habrá una pequeña subida de un euro que prácticamente está por debajo todavía de la que teníamos en 2019. Vamos a seguir apoyando a las familias y vamos a seguir apoyando a los vecinos de Sanse. Por tanto, ¿suben los precios de un año a otro? Muy poquito. Vamos a hacer una pequeña subida para poder implementar y acometer las obras necesarias para poder cumplir con los aforos y, sobre todo, con la seguridad en las instalaciones. Perfecto, concejal. Gracias por tu atención. Gracias a vosotros siempre. Gracias.